Oraciones reflexivas versus recíprocas La oración reflexiva es que cuando uno se habla a sí mismo y va con los pronombres me, te, se, nos, os, cual me falta sí, otra vez, a ellos me estoy duchando a mí mismo vale me estoy peinando, me estoy afeitando, siempre que te haces una cosa a ti mismo es reflexiva y recíproca es cuando se hacen las cosas el uno al otro a ver cómo suena esto nos, os, se, nos queremos oh qué bonito tú me quieres a mí y yo te quiero a ti vale o él me quiere a mí y yo lo quiero a él os chincháis todo el día tú me chincháis a mí y yo te chincháis a ti se aprecia mucho son como los monos esos que se quitan los piojos, ¿lo habéis visto o no? uno se quita el piojo al uno y luego el otro le quita el piojo al otro sí, ¿no? se estaban quitando los piojos y yo y yo y yo y yo